¿Te tallas con esponja o con algún estropajo o nomás con las manos? Con mis manitos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más al Viernes de Terapia. Ya nos hacía falta, ¿verdad? Ya, por fin. Siento como que pasaron meses desde la última semana. La verdad es como una semana bien larga. Ha sido una semana retadora. Entonces ya ansiábamos estar aquí de vuelta haciendo este rollo. ¿Cómo estás? Estoy contento porque una vez más estamos estrenando. La verdad es que me está gustando esto. Tenemos unos micrófonos nuevos. No estamos comiendo elotes. Son micrófonos nuevos. Coméntenos cómo se escucha. La verdad es que nosotros mismos no sabemos cómo se oye. Esperamos que se oiga bien. Agradecemos a Anarama por estos nuevos micrófonitos. ¿Quién sabe cómo se oigan? Pero se ven fantochones. Entonces nos gustaron. Comencemos. Comencemos. Ahora sí tengo muchas ganas y mucha necesidad de comenzar ya a probar algo. Ya se lo saben. No vamos a echar tanto rollo. Volado. ¿Quién saca la botella? Probamos solo. Hacemos algún mix, una combinación. Y vamos viendo qué onda. Simón, exactamente. ¿Le das? ¿Le doy? Le doy. ¿Qué pedirás? Águila. Siempre águila. No, no siempre. Sí te he dejado. Ah, bueno. Águila. Águila. Sí, águila. Bueno, sacas tu botella. Me toca. Sí. Ah, la dejé lejos. Ahí pones la cortinilla. Ta, ta. Bueno, el licor que traigo hoy, para mí no es un licor nuevo. Ok. De hecho, acostumbro tomarlo más o menos seguido. Ah. No sé si sea familiar para ti. Ah. Pero la combinación que traigo, para mí sí es nueva. Eso está. Vamos a ver qué vamos a hacer. Es un licor muy light. Ajá. Y es este. Ah, ok. Don Pancho. Es un licor de café. Ok, Don Pancho, licor de café. ¿No lo has probado? Nunca lo he probado. ¿Es como el Calúa? Sí, es equivalente al Calúa. Ok, ok, perfecto. De hecho, estaba entre los dos. Dije, ahora vamos a... Por lo general, tomo Calúa. Antes que vamos a probar el Don Pancho. ¿Es mexicano? La verdad, no sé. Porque si es mexicano, está mejor. No sé. La vi ahí, lo vi en la tienda y ya no las llego. Apoyemos el producto nacional. Coronas Urgentes en México. Ciudad de México. Ah, perfecto. Ciudad de México. Listo chilango. Así es. Entonces, pues, licorcito de café. Está muy light. Creo que son 20 grados, 20% de alcohol. Está pesada la botella. Es un litro. Por lo general, tenemos botellitos de 700, 750. ¿Habes mostrado esta botella? Sí. Y viene una botella oscura. Como te digo, está pesadita. Y tiene un logotipo de un señor en un caballo. Me imagino que él es Don Pancho. Un charro. Debe ser Don Pancho. Ah, pues sí. Pues ojalá. Porque si no, qué gacho. Oye, tiene 20% de alcohol. Sí, está ligerito. Como dicen. Sí, es cierto. Ok. Bueno, pues nunca lo he probado. Por favor. Ay, bueno, pues qué honor. Muchas gracias. ¿Pero el calúa sí lo has probado? Sí, pero no lo he probado nunca solo. Siempre lo pruebo con leche o... Sí, de hecho yo el calúa siempre con leche. Influencia de mi madre. Ajá. Con hielos y leche. Así es. Ay, qué bien. Es lactosada porque pues ya... Ya se va. ¿Te sirvo? Por favor. Ah, está bien espeso. Entonces. Y traigo alergia, por eso traigo la garganta así medio... Espero que sea alergia. Sí. A ver, yo te digo. Sí, sí es alergia. Ah, qué bueno. Oye, holamos. Bueno, primero el pro visual, ¿verdad? Quedamos. ¿Sabes qué está? Está espeso. Sí, sí. Está espesito. Muy oscuro. Mira, o sea, dura un chorro. Sí. En desvanecerse el rastro. ¿Holamos? Holamos. Ay, huele bien rico. Sí, huele rico, pero ¿sabes qué? Yo no lo siento. Es que me va a poner en el bigote. Obviamente, obviamente alcohol. Huele rico. ¿Sabes a qué me da un dolor? Como a nuez, cacahuate, como a nueces. Sí. Chocolate. Y algo está haciendo así como los... Sí, sabe de chocolate. Sabe, huele. Huele. Chocolatoso. No quiero ser como lo así, sommelier, que detecta unas notas de cacao. Pues no, pero huele. Sí, huele chocolate. Sí, huele chocolate. El café definitivamente está presente. A sneakers. Podría llamarse alcohol. Sneakers con alcohol. Con alcohol. Poquito. 20%. Ah, sí huele bien rico. Huele rico y huele fresco. También, man. Sí. Ya lo quiero probar. Salud. Salud. Eso. Ah, está bien bueno. ¡Oh, y está bien rico! Nunca, nunca en la vida había probado licor de café solo. Así deberíamos tomarlo. Está rico, eh. Está súper rico. Y es un licor ligero. Son 20 grados. Sí, sí. Es como para dárselo a los niños. Y dale. Antes de ir a la escuela. Antes de ir a la escuela. Un licuado. Híjole, se acabó el chocomí. Oye, ¿sabe chocomí? A ver que lo mencionas. Sí, es que sí está muy presente el sabor y el olor y el sabor a chocolate. Sí, está súper rico. Como de postre. ¿Y no cala? No. Como aperitivo. Pero se siente... Como digestivo. Como que te destapa la nariz. Sí, pero no te cala así la garganta y nada. Se queda un sabor muy rico, dulcecito. Bastante agradable, sí. Oye, pues... Fue buena elección. Sí, pues definitivamente es buena elección. Sin embargo, habrá que probarlo con algo, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo que así solo no es para borrachera? O sea, es... No, definitivamente no es para borrachera. Es algo dulcecito, rico. A menos que te quieras empalagar. Porque seguramente si te tomas toda esta botella, sí te emborrachas. Pero vas a terminar bien empalagado y con diabetes. No tan empalagoso como el de churros. Es que ni se me hizo bien empalagoso ese. Sí, a mí se me hace más. Lo probé después y sí, así como que... Ay. Ok. Pero este se me hace bien rico. Yo soy bien cafetero. Pues tú también, ¿verdad? Sí, totalmente. Tomas mucho café todo el día. Entonces, si les gusta el café y si les gusta el alcohol, les va a gustar esto. Definitivamente. Sí. Sí, sí, sí. Así solo, así solo, sí, recomendable totalmente. Vamos a probar un mix. Órale. Déjame ir por las cosas y te voy platicando de la receta. Va, por menos yo lo voy a seguir, ¿eh? Bueno, ya tenemos hielitos. Me sorprende y me intriga mucho que hayas traído limón porque... Pues, ¿cómo vamos a tomar limón con café? No, de hecho, traje dos. Bueno, limones. Dos limones. Y... Milón con café. Hablando de que es un licor muy light y muy suavecito. Sí. Pues le vamos a quitarlo suavecito con... Tequilita. Órale. Esta es una receta que vi en internet. No estoy inventando el hilo negro. Se llama Adelita. Ah, bien, muy bien. Se llama Adelita. Entonces, tequilita José Cuervo tradicional. Edición especial de Día de Muertos. Este capítulo es 100% mexicano. Y... Ok, se ve muy bien. El jugo de un limón. Perfecto. A ver qué tal. A ver qué pasa. Dicen que está bueno. Ok. Vamos a ver si es cierto. ¿Lo viste en YouTube? Lo vi en YouTube. ¿No te acuerdas en qué canal? No. Bueno. Si preguntan, lo vieron por primera vez aquí en Viernes de Terapia. La verdad. Como que el mío quedó más güero, ¿no? Pues apenas corresponde, mira. Así este... Uno más oscuro que otro. No, ahí están, más o menos. Vamos a probarlo. Tengo miedo, tengo miedo con el limón. Pues a mí sí me gusta. Cambia mucho el tono del... Totalmente, porque ya no está nada dulce. No. Ya no está nada dulce. Está limonoso, obviamente. Sí. Domina más el limón, pero está rico. Está... Pues sí está rico, está fresco, definitivamente. De hecho, dicen que entre más frío, mejor. Ah, ok. Este mix. Sí. Ok, ok. Oye. A mí se me hace chido. Oye, yo... A mí me gustaría que... Miguel tiene un secreto. Esa barba sedosa y abundante que ustedes ven aquí tiene un secreto y requiere de un gran mantenimiento. Y se los digo porque ahorita antes de empezar a grabar, Miguel dijo, ah, espérame tantito porque ando como que muy griñudo y me dio mucha risa. Y yo sé que no te gusta, pero te tengo que... Lo tengo que evidenciar. Enséñanos, por favor, y platicanos en qué consiste el tratamiento de tu barba. Me da mucha risa. No, no tiene mucha ciencia. Pero... Bueno, si pueden distinguir, mi barba no es lacia, es china. De hecho, lo que no sabes es el verdadero largo de mi barba. Ah, la longitud. La longitud llega hasta aquí más o menos. Más el doble. Como el doble, sí. Mínimo el doble, pero nada más que, pues, como están chinos. Sí, tienes barba púbica. O cuál sea el término correcto. Ahorita que fui a arreglarme en el baño, me dijo Ricardo, y estos bellos... Unos pelos ahí en el lavabo, imagínate. Era mi barba. Era la barba. Pues, pero... Y déjenme presumirles que aquí el señor me hizo este obsequio. Un cepillito. Un peinecito. Un peinecito. Que parece filero, mira. Sí. Sí puedes asustar un cholo ahí o al menos... Bueno, no lo vas a asustar. No creo. Con tu camiseta persona. No lo vas a asustar. Sí, qué payasada. Pues es que es todo un arte cuidar la barba. No nada más es... Lamentablemente es algo que yo nunca voy a poder experimentar. Porque a mí me debía este... No, hombre. Esto es lo más barbón que voy a poder andar en la vida. Pues no crees que a mí me salía así mucha ni muy rápido. Pero pues esto ya es años. Sí, ¿cuántos años? Como tres años. Es que a ti no... No, pues estás bien lampiñota. Ni te has intentado dejar nada. Pues sí lo intento, pero pues haz de cuenta cantinflas. Nomás en la primaria que te pintaban el bigote. Para la Revolución Mexicana. Para el baile del 20 de noviembre. Que por cierto, ya hablando de baile del 20 de noviembre y Revolución Mexicana. Esto está muy bueno. Me acuerdo por Adelita. A mí sí me gustó la combinación. Entonces repítenos, ¿cuál es la receta? Dos shots de licor de café. Ok. Te quiera el gusto, yo digo que un shot. O sea, la proporción de dos a uno. Ok. Obviamente puede ser como ustedes gusten, ¿verdad? Sí, ya depende qué tanto les guste. O sea, qué tan cargado lo quieran. Y un limoncito, el jugo de un limón. Y hielos. Conejo y hielos. Y súper bueno. Me gusta como para... ¿Tú sencillo? Un domingo, así que comes en tu casa con tu familia, salir al patio. Ándale. O si tienes terracita en tu casa, salir a tu casa. Y después uno de estos, mientras los niños andan ahí corriendo, dando lata. ¿Y tú ignorándolos? Buena elección, ¿eh? Gracias. Qué bueno que te gustó. Muy bien. Oye. Mande. Tenemos que recordar. Síganos, síganos en nuestras páginas. Síganos en nuestras páginas. Tenemos redes sociales. Ahí estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Subimos de perdida una foto a la semana. Por lo pronto. Una historia a la semana. Ya vamos a aplicarnos más con eso. Sí. Pero también, ¿sabes qué me gusta? Tenemos amigos cercanos que siempre nos comentan. Un saludo a Pepe, que es el primerito siempre en comentar. Sí, Pepe Reyes, de nuestros más fieles seguidores. Robert Saucedo, Eddie. A los poblanos. Por supuesto. Nuestra familia poblana. Ya me acoplé. Y la tía Moma. Obviamente. A Eddie, a Rulo. Eddie, ¿cuándo te das una vuelta? ¿No te hagas loco? Rulo, tienes que estar en nuestro programa también, obviamente. Y, bueno, nos gusta mucho que ellos ven nuestro programa y nos mandan fotos cuando lo están viendo. Por ahí les vamos a publicar en nuestras historias. Oye, me gustó mucho el comentario de Linet también. Ah, también, sí. Linet siempre nos sigue. Que dijo que esos son 15 minutos de risa para ella. Entonces, está chido. Sí, sí, sí. Lili. Que aunque nosotros andemos que nos lleva la fregada, pero hacemos reír a alguien. Sí. Y ya es ganancia. Sí, sí, es cierto. Y Mari, que tú no la conoces, pero también es bien divertida. Ah, Mari. Como muchas gracias, Mari. No, no la conozco. Entonces, bueno, la cosa es eso. Tomen fotos de sus bebidas. Mándenoslas. O etiquétenos. ¿Otra vez? Y eso que apenas. Etiquétenos ahí viernes de terapia. Y nos va a dar mucho gusto verlas y nosotros las vamos a compartir. Y suscríbanse al canal de YouTube. Sí. Compartan. Denle like. Nos ayuda mucho. Este, si ponen, le ponen play al video, aunque lo pongan en mute y se vayan a lavar los platos, hacer cosas de tomos, pónganlo para que haya muchas reproducciones. Así es. Ah. Y pues vamos a seguir nosotros con nuestro licor de café, tequila. Yo sí me hago otro, eh. Va. Vamos a terminar esto y salud de nuevo. Salud. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.